...puno para hablar de un debate presidencial, una actividad sin duda trascendente que están organizando. Nos ha sorprendido, pensé que era un debate de candidatos al Congreso de la Región Puno, de aquellos de los 85 candidatos que buscan lograr alguna de las 5 curules que tienen asignadas la Región Puno. Pero no, es un debate de candidatos presidenciales. ¿Cómo surge la iniciativa? ¿Está garantizada la participación de los 17 o 19 candidatos presidenciales? Ingeniero Flores, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, debate de candidatos a la presidencia de la República. Bueno, ya hace casi dos meses, cuatro instituciones, cuatro instituciones. El Colegio de Ingenieros, por supuesto, la Cámara de Comercio, el Colegio de Periodistas y el Frente Cívico de Puno. Acá yo tengo un oficio, por ejemplo, ¿no? Cruzado al señor Acuña, ahí está, firman los cuatro, ¿no? Está Dante Cabanillas, César Guerra, Birma Enríquez, Rommel Montesinos. Cursan invitaciones. Yo soy el coordinador de este propósito. Cursan las invitaciones. En ese momento, 19 candidatos. 19 candidatos y en la tarea de traerlos a Puno para hacer un encuentro que por primera vez se va a realizar aquí. Nunca se han presentado candidatos a la presidencia de la República, palabra mayor. Así es que en la tarea, bueno, busca tú cinco que vengan y se dividen entre las cuatro instituciones, ¿no? El Colegio de Ingenieros tiene un grupo, la Cámara, en fin. En la última reunión, para resumir, cada grupo debe garantizar la presencia de uno. O sea, tiene que haber cuatro. Mínimo, mínimo. Mínimo el sábado, ¿no? Primero empezamos con candidatos y después muchos de los candidatos nos llamaron, podría ser por un vice, porque yo no puedo, ¿no? En el caso de Alan, no puede ser Lourdes. Claro, ya. Se determinó que sea Lourdes o que sea Rómulo Mucho, que va a ser en uno de los casos, ¿no? Entonces, estamos ahora en que se asegure que vengan, que esté local, en fin. Y el panel. Los candidatos no quieren someterse a paneles, ¿no? Lo ha pasado en el Colegio de Ingenieros en Lima, ¿no? Hablaremos del gas, hidrocarburos. Son revuentes. El candidato quiere llegar al pueblo, armar un estrado, lanzar eslogans, atacar a sus contendores y punto. Pero decir, vamos a hablar de Puno, ¿no? Les decimos acá a los candidatos, ¿qué piensan y qué prometen para Puno? Y les hemos enviado preguntas. ¿Hace cuánto tiempo lo envían las invitaciones? Dos meses. Dos meses. No pueden decir que no, por ser poco personalmente a sus representantes en Puno, los hemos llamado a ellos, ¿no? La agenda, porque si estás a última hora, dice la agenda, la agenda. Muy bien, ¿no? ¿Cómo va a ser la presentación? Pues con un panel. Quizás eso los audiente a algunos, ¿no? El panel, el panel es un representante del Colegio de Ingenieros, de la Cámara, todos, ¿no? Y bueno, para que no sea así, ya, les ponemos las siguientes preguntas. No, si usted es elegido presidente de la República, ¿qué porcentaje del presupuesto nacional propondría para la región Puno? Segundo, ¿qué obras de importancia considera que deben realizarse en la región Puno? Tercero, ¿cómo solucionaría el problema de la minería informal y contaminación del lago Titicaca? Y cuatro, ¿qué debería hacer el gobierno para que en la región Puno sea más competitiva? ¿Qué ofrece como hechos concretos, o quinta pregunta, ¿qué ofrece como hechos concretos en su primer año de gobierno? A mí me parece, desde todo punto de vista, muy valorable la iniciativa. Pero, al debate del Colegio de Periodistas y del Colegio de Abogados, que se realizó en Lima, no asistieron ni la mitad de los candidatos presidenciales. En Lima, en Lima, y asistieron los, digamos, los que están en lugares, digamos, bajos en la encuesta, o en las encuestas. Los principales no asistieron, salvo Julio Guzmán, ¿no? Julio Guzmán, que ya empezaba a despuntar. ¿No cree usted que con cuatro candidatos, un poco que se desacredita esta organización, no será bueno postergar el evento y lograr que vengan por lo menos diez? Nosotros quisiéramos que estén los 17, que están ahora. A todos los hemos llamado, los hemos persistido, hemos buscado. Bueno, entonces, yo digo mínimo, hagamos esto con lo que podamos. ¿Qué podríamos hacer? ¿No? Ir a capturarlos, amarrarlos y traerlos, quizás. ¿No? Señor, si a alguien no le interesa un comino puno, no le importa, solamente quiere los votos a través de alguna propaganda, de pintar, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Por eso le digo puno, los electores de puno tienen que pensar bien. Sí, sí, sí. Ahora, probablemente vengan los cuatro que ustedes se han planificado, que sea la cantidad mínima de candidatos asistentes. ¿Quiénes serán? No lo sabemos todavía. Ojalá que se les arranque una propuesta o se les pueda arrancar, en el buen sentido de la palabra, una propuesta concreta sobre la región puno. Pero, ¿no será mejor que hagan otro esfuerzo mucho más objetivo, más confiable, más realizable, creo que es la palabra, de lograr juntar más bien a los candidatos al Congreso aquí por puno? Bueno, sí, a mí me parece muy interesante, además son 85, ¿no? O sea, eso se ha hecho en el pasado, yo estaba en otra agrupación, hicimos con los candidatos de puno, y creo que lo van a hacer, se va a hacer después de esto, porque están acá cerca. Pero hacer una cosa sin mirar a lo alto y hacer, porque en las demás regiones ninguna las hace. En el Perú están, creo que son seis los debates que se han hecho, uno de ellos es el de Puno. ¿No? Si no asistieran, hemos hecho todo el esfuerzo. Pero yo creo que van a venir. Yo creo que el señor Alan García, cuando dijo, yo he prometido estar en puno una semana, cumpla. Bueno, lo propio dijo César Acuña, ¿no? Dijo César Acuña, pero ahora César Acuña, cuando llamamos al secretario, usted, su misma secretaria, dice, usted sabe que está en problemas, dice, están preocupadísimos, ¿no? O como el señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? No tener tiempo, ¿no? Estar con agenda. Yo trabajar con uno, pero trabajaba hace 30 años, ¿no? Entonces, ahora queremos ver, pues, algún problema. Y además, no es un cuestionamiento, son temas de reflexión. Puno, queremos que conozcan, Puno pertenece al Perú. Los programas nacionales que los candidatos exponen en la televisora nacional, podemos escuchar, ¿no? Sus programas de gobierno también los podemos leer en su página web, ¿no? En el jurado de elecciones, hay información de macroeconomía, de aspiraciones a nivel de Perú. Pero queremos ver, ¿qué pasa con Puno? ¿Cómo piensan que es Puno? ¿Qué problemas tiene Puno? ¿No? Entonces, ese es el reto, ¿no? Y que esperamos que nos ayude. Totalmente válido, totalmente válido. ¿Dónde se realizaría de producir ese... Teatro Municipal, Teatro Municipal. ¿A qué horas? La Municipal ya nos ha facilitado a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Este sábado. Hasta mediodía, aproximadamente, estaremos nosotros terminando con este conversatorio que por primera vez se hace en Puno, hacemos todo el esfuerzo, pedimos, reiteramos a sus partidarios, que sus secretarios generales que ahora están acá en Puno, que los llamen, que les digan la importancia de esta información. Pueden tomar el vuelo en la mañana y regresar en la tarde. Ahora, muchos de ellos han venido solamente por la Candelaria, ¿no? Entonces, creo que hay que requerirles a ellos y también a los candidatos, porque a los candidatos les conviene que esté su líder aquí. Correcto. Muy bien. En todo caso, a la espera de que este debate se concretice, nosotros estaremos a la expectativa y obviamente nuestras cámaras estarán registrando lo que pueda ocurrir este sábado. Aprovechamos su presencia para robarle algunas opiniones en torno a lo que está pasando en el ámbito político electoral. Hoy fue admitido a trámite la solicitud de inscripción del señor Julio Guzmán. Yo entiendo que los seguidores del candidato Guzmán, pues, están muy entusiastas y creen fervientemente que su candidato es el mejor y debe seguir en carrera y puede ser el próximo presidente del país. Pero hay que decirle, y los periodistas estamos para informar con la verdad, lo que ha resuelto el jurado electoral especial de Lima, Centro, es declarar la admisibilidad, aceptar el trámite de la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial, la plancha presidencial del partido político Todo por el Perú. Ahora, tendrá que sacar otra resolución para ver si declara procedente o improcedente su inscripción. ¿Cómo ha ocurrido en Puno? En Puno, Todo por el Perú presentó la solicitud de inscripción de su lista de candidatos al Congreso. Inicialmente, el jurado electoral especial de Puno resolvió declarar, o declaró admisible la lista de candidatos de Todo por el Perú. Esta tarde ha salido una resolución en la que declara improcedente, ¿no? Improcedente a la lista de Todo por el Perú. Es decir, lo sacan de competencia. ¿Qué tendrá que pasar ahora? Ahora, seguramente el personero del partido político Todo por el Perú en Puno tendrá que apelar esta resolución de improcedencia. No estamos hablando de admisión a trámite, sino ya de improcedencia, que es una suerte de la siguiente fase, y que usted conoce bien. Si apela, esa resolución tendrá que ser elevada, o ese expediente, a Lima. Y quien resuelve, y en última instancia y de manera definitiva, tendrá que resolver, es el pleno del jurado nacional de elecciones. Eso en torno al partido político Todo por el Perú. ¿Qué le parece esa situación, ingeniero Gustavo Flores? Bueno, dos. Empiezo por lo último. Eso demora un montón. Y ha sucedido de que faltando una semana, los han admitido. En las elecciones regionales pasó eso. Sí, sí, pasó, pasó. Después dijeron, yo he perdido porque, ¿no? Tuve eso, una semana de propaganda. En fin. Y en el primer caso, quizás alguna persona inocente podría decir, ya, ¿no? Han admitido, han admitido la solicitud. La solicitud. No, no es más que eso. Es un trámite. ¿Ya? Así es que tiene no sé cuántos días, dos o tres días. Verán. Y el jurado especial de Lima, no sé, está ya en contraposición a lo que tiene claro el jurado nacional de elecciones. No, así es que yo creo que va más allá del 70, 80 por ciento que la lista va a ser improcedente. La lista de candidatos al Congreso por bono. O sea, lo más probable es que el jurado nacional de elecciones ratifique la resolución del jurado electoral especial de la elecciones. Generalmente lo hace. Generalmente. Pero ha ocurrido. Sí, 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 ha ocurrido. No, y yo me estoy refiriendo a la admisión de la solicitud en el caso nacional, ¿no? En el caso de Julio Guzmán, ¿no? Muy bien, admite, pero no, admite, pero no está solucionado, ¿no? Es como la Corte de la Haya admitió lo que puso Bolivia en el diferente que tiene con Chile, ¿no? También hoy hicieron una fiesta, ¿no? Evo Morales adelante, como si hubieran ganado. No, 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 no. Podía ser que ese era el primer filtro. Es cierto también eso, ¿no? Porque decir, no lo admito ni la solicitud. Bueno, pero lo menos te lo voy a leer. Esa es la admisión. Muy bien. Entonces, creo que hay todavía para rato. Lo que están haciendo es alargar, alargar y alargar en perjuicio de Guzmán, de Guzmán, ¿no? En perjuicio de los electos seguidores y de la democracia también. Francamente, eso está malogrando porque ya un artículo de, creo que es de Economist en Estados Unidos, está mal, está mal la democracia en el Perú y me repercute incluso a nivel exterior porque lo que queremos es que nuestras elecciones sean limpias, limpias las elecciones en el Perú. Ahora, lo que sí es cierto, al margen de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Electoral Lima Centro 1, si el señor Guzmán, después de toda esta situación, es admitido y realmente queda en competencia electoral para el 10 de abril, ¿considera usted que es el candidato y todos por el partido que pone en riesgo la victoria de la señora Keiko Fujimori y Fuerza Popular o no? Cualquiera de los candidatos puede poner en riesgo. No, todo está dicho. Son tendencias, en fin. No, tiene que seguir trabajando. O sea, dicen que sería el más cercano quizás porque fue una ola, ¿no? Pero de repente eso no pasa porque si no, otra agrupación va a decir nosotros también queremos rectificar el acta. Ahora, ¿usted cree que lo que publican las encuestas, ¿cree usted en los resultados que presentaron las encuestas en las últimas semanas o no? O sea, donde Guzmán de 8, 10% subió rápidamente a 18%. Son tendencias. O sea... Son tendencias. Que Guzmán subió, sí, es cierto. No sé los porcentajes. O sea, más o menos 5%. Si yo veo con ojos de pesimista, es menos. Porque es más o menos porcentaje. Si es optimista, soy guzmanista, veo que es más, digamos, ¿no? Así es que va por ahí la tendencia que esté en el segundo lugar. Es cierto que el señor Acuña esté de picada, es cierto también, ¿no? Quizás no en esos porcentajes. Que Pedro Pablo esté mal, lo ha demostrado hoy día, creo que hasta o ayer, ¿no? Así es que van por ahí las tendencias. Y en el caso de Keiko Fujimori, barba se enfermojo. ¿Por qué? Porque el hecho que tenga 30 o 32% no garantiza, ¿no? No, seguidores de Alberto Munoz, no garantiza. Nunca hay que limpiarse siempre la boca antes de comer, dice, ¿no? Así es que tiene que seguir afianzando con propuestas, ¿no? Adecuadamente una campaña limpia, que eso es lo que queremos todos. Corredo. Ingeniero Flores, muchas gracias. Nos vamos a invitar para estar participando durante esta campaña con mayores análisis, ¿no? Sobre el proceso mismo y sobre los candidatos. Muchas gracias. Reiterándoles mi invitación para el día sábado. Están aquí y está acá Alberto. Y quiero anunciarle que llamó el padre Arana diciendo que va a venir a Puno. Que ya compró su pasaje. ¿Ya? Y en un momento hablaremos también sobre Evo Morales, ¿no? Amigo de Alberto Quintanilla. Bueno, yo no creo que le haga mucha gracia al doctor Quintanilla que venga Marco Arana, ¿no? Que ha demostrado ser el principal generador de la desunión de la unidad, o perdón, de la izquierda en esta temporada electoral. Pero bueno, seguramente lo dirá.